...por Kendall Dojota. Tal vez ustedes recuerden que hace cosa de un mes, un mes y pico, la Cancillería Británica tuvo que disculparse con el Vaticano porque un funcionario público británico propuso que se vendiera un condón marca Benedicto XVI. Bueno, ahora una tienda holandesa que se llama La Fábrica del Condón propone repartir dos mil preservativos con la silueta de un papa muy parecido a Benedicto XVI acompañado de un eslogan que dice, yo dije no, nosotros decimos sí. Obviamente ellos dicen que no es una provocación, que quieren llamar la atención en la lucha contra el SIDA y criticar de alguna manera, o poner a la gente a pensar de alguna manera con la actitud de la Iglesia ante el uso del condón. La actitud, a mi juicio, la actitud de la Iglesia contra el uso del condón en términos del siglo XXI me parece que no es la correcta. Absoluta, es obsoleto. Pero la Iglesia defiende el dogma. Pero la situación dogmática de la Iglesia, pues, mira, se ha manejado así en 2010 años. De manera que me suena hasta irrespetuoso todo esto. Si la Iglesia decide no hacer eso, bueno, no lo hace. Pero decía en los comentarios, debajo de la nota de prensa, hablaba de un comentario que me llamó la atención. ¿Por qué no lo hacen con la religión musulmana, por ejemplo? Para que ustedes vean cómo los persiguen. O sea, una situación de agresividad de lado y lado que no tiene sentido. Renato, no tiene sentido. Este programa tiene que durar. No te metas con los musulmanes. Ya bastante, tenemos con el gobierno federal. María Elena. Estoy viendo las fotos. María Elena, ¿hay alguna cosa, nos queda un minuto, alguna cosa en tu vida, algún sueño, alguna asignatura pendiente, algo que te ha quedado pendiente que tú quieres hacer realidad? Bueno, pues, con mi familia y con todos estoy bien, gracias a Dios. Pero después de estar en el faranduleo de aquí, de la mea, se pega, porque se ha pegado en el corazón. Pues me gustaría, esto que hago con los cartelitos o en cualquier cosa que los pueda ayudar. No, sí, que los enfoque porque me tienen loca en la calle. Oye, mija, dile que pare, que no puedo verlos. Enfoque en los cartelitos. Sí, fíjense que yo no estoy mirando ahí la cámara. Yo pongo y a mí no me importa si me toca la cara. Mira, ha llegado un buen momento. Mira, a Mauri, gracias. Ha llegado un buen momento porque estamos estrenando jefatura. De hecho, no los conocemos a todos los jefes todavía. Voy a hacer algo por ti. Voy a ponerte la buena, porque a lo mejor te dan la jefatura del departamento de arte. Ah, bueno, pues, a mí me encanta. Mientras tanto, sigue viniendo. Que gente como tú nos hace la vida muy, muy agradable. Todos los días. Todos los días. Gracias, gracias. Y no fuera por gente como Marilena, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. A ustedes, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. No, 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 pero. De verdad que lo que lo puede, oye, es que me... Pero...